Cambiamos ahora de tema y le comento que fuerzas de seguridad capturaron a un profesor en Ciudad Peronia. Supuestamente él hacía que sus alumnos vieran videos pornográficos para luego abusar sexualmente de ellos. Bajo los delitos de agresión sexual, violación, ingresos a espectáculos pornográficos, violencia contra la mujer y distribución de material pornográfico de personas menores de edad, fue capturado el director de un centro educativo, quien supuestamente abusaba de los alumnos de una escuela primaria. Agentes de la división especializada en investigación criminal de IC, lograron la captura de este sujeto en la quinta avenida y tercera calle, 4-61 Terrazas 2, Ciudad Peronia, zona 8 de Misco. Se trata de Gilmar Barrera Menéndez, de 31 años de edad, quien fungía como director en una escuela primaria de dicho sector. Este sujeto supuestamente proyectaba videos pornográficos a los alumnos en el laboratorio de computación y aprovechaba estos momentos para agredir sexualmente a los menores. Según las investigaciones de los agentes de la DI, este individuo también promovía espectáculos pornográficos protagonizados por menores de edad. Asimismo, al momento de su captura le fueron incautados varios discos con películas pornográficas y memorias con videos de esta índole. La orden de aprehensión contra Barrera Menéndez fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Villanueva, debido a las denuncias de varias de sus víctimas, por lo cual se hizo efectiva la captura.